Sí, chicos, acá estamos con el Vasco Rabarrena, el entrenador de Miratos Árabes. Gracias por recibirnos, Vasco. Bueno, el agradecido soy yo que venía a visitarme. Bueno, los está escuchando ya. Yo te quiero preguntar, bueno, ¿cómo te preparás, amistoso contra la selección argentina en una prueba tan importante a este Mundial? Bueno, nosotros, para nosotros es un orgullo poder tener la posibilidad de jugar. Tenemos una camada de jugadores jóvenes y que será una linda experiencia. Trataremos de hacer un buen partido, que salga un buen espectáculo. Y, bueno, a partir del jueves hincharé por Argentina. A partir del jueves. Están Miguel, está Matías Martín, está Miguel Osobi. Te están escuchando. Así que, chicos, lo que quieran, le pueden preguntar al Vasco. Vasco, Pablo Giral, te saluda con Matías y con Miguel Osobi. Aquí estamos. Abrazo grande, gracias por este ratito. Bueno, contanos. Vamos a pasar al jueves. Dejemos el partido el miércoles de lado. Pasemos al jueves. Danos tu impresión de lo que va a ser este Mundial y de lo que puede ser para nosotros. Estamos todos muy acelerados. Recién hablábamos con Ardiles y dijimos, bueno, estamos bien, pero con calma, con cautela. Sí, bueno, conocemos ya de experiencias anteriores lo que es un Mundial. Es un mes. Depende de cómo llegue a la selección. Estamos hablando de un Mundial atípico, en lo cual, sacando a Arabia y Catar, que cancelaron o suspendieron su liga y que tienen un proceso de mes y medio, dos meses entrenando. Después las demás selecciones llegan con seis, siete días, algo atípico en los Mundiales. La selección está bien. Viene demostrando tener un buen grupo, teniendo buenas performance en los partidos. La ilusión de todo argentino es poder verlas en las instancias en finales. En mi caso he sacado entradas pensando en octavo, cuarto y semifinal. Pero bueno, sigue siendo un Mundial. Sigue siendo un Mundial y sabemos que hay cinco o seis selecciones que generalmente, por calidad y cantidad de jugadores, tienen que estar ahí arriba. Por supuesto te quiero preguntar por Arabia Saudita. ¿Hay algo que no sepamos, que pueda ser relevante, de lo que haya que preocuparse? Uno imagina un planteo muy defensivo. Se habla de transiciones rápidas, de que son rápidos para salir. Pero vos, ¿cómo crees que va a salir a jugarle a Arabia a la Argentina? Mira, es verdad que tiene delanteros que ya tienen experiencia en algunos Mundiales, que han tenido algún roce en cuanto al Mundial anterior en Rusia, compitiendo y entrenando en la Liga Española, exactamente. Y que bueno, en lo que es la fase previa a la clasificación, ha tenido algunos inconvenientes defensivos, pero que ofensivamente ha demostrado tener la ciudad bien clara y sabe a qué juegan. Han terminado en su grupo con tranquilidad, primeros. En estos últimos amistosos llevan un tiempo ya trabajando, concentrando. En los amistosos se ha habido tal vez, o por lo menos lo que he visto, defensivamente un poquito más, con más seguridad, con más constancia y más firme. Igualmente Argentina es superior, pero es un partido de fútbol, es el primer partido y como lo han dicho muchos protagonistas, es importante cómo te va para futuro. Vasco recién decía, Pablo, que te quería pensar a partir del jueves lo que pasaría con Argentina. Yo te retrocedo un día, digo, ¿qué va a pasar en ese partido ante la Argentina, teniendo en cuenta las cualidades que tenés en tu seleccionado, qué posibilidades, qué oposición va a tener ante la Argentina, un seleccionado, el de Escalone, al cual todavía tenemos demasiadas incertidumbres con respecto a cómo va a formar? Digo, ¿qué oposición le puede dar Emiratos Árabes? Y además la segunda pregunta va destinado a que estuvieron cerca de llegar a esta Copa del Mundo y cuál será tu camino, tu futuro dentro de la selección de Emiratos Árabes. A ver, repito, nosotros tenemos, hay un cambio de generación, hay chicos jóvenes que lo he tenido en algunos casos en los clubes que he entrenado aquí, en otros lo he conocido, lo he enfrentado y tienen, técnicamente tienen mucha capacidad. En realidad, para nosotros es importante competir, tratar de sentirnos que podemos competir con este tipo de selecciones, si ven los amistosos me gusta hacerlo con, o nos gusta hacerlo con selecciones sudamericanas porque reconozco que hay otro rojo y que a nosotros nos sirve y este partido es lo mismo. Obviamente que Argentina está escalones arriba nuestro, pero trataremos de hacer nuestro fútbol sin menospreciar a lo que podemos jugar, tratar de mejorar, de hacer hincapié en las cosas que creemos que nos puede servir para este partido y obviamente que cambiaremos algunas situaciones, siempre dependiendo del rival que tenemos enfrente y en este caso tenemos una selección que tiene muchos juegos por dentro, que tiene jugadores que desequilibran el uno contra uno, sea quien sea quien juegue, que están pasando un buen momento individual y grupal y que bueno, trataremos de que salga un partido entretenido, que la gente que vaya al estadio disfrute y que para nosotros sea una experiencia importante que nos sirva para futuro, más teniendo en cuenta que en enero tenemos la Copa del Golfo y es algo importante para nosotros. Vasco, querido, gracias. Cierra Sofi con vos, te podemos pedir que tranquilo sea el partido, que no haya pataduras, ¿no? Por favor, la intensidad, regulame la intensidad. ¿Se podrá manejar eso, Vasco? ¿Puede ser o no? ¿Puede ser o no? Me los piden mis hijos, pero yo hasta ahí llegan, cuando empiezan un partido ya no puedo más. Mis hijos, la verdad que espero que no vengan, porque los tengo ahí, son de los fans número uno. ¿Van a ir del Mundial o van a estar en Catar? Qué bárbaro. Va, la intención es esa, lo que pasa es que con la aplicación todavía estoy esperando, estoy esperando, la familia sí tiene entrada, yo todavía estoy esperando que me llegue la entrada. Bien, la última, no te queremos robar más tiempo, acá ya es tarde a la noche, ya cenaste, pero, bueno, ahí está, no se escucha bien, no te queremos robar más tiempo, ya cenaste, acá ya es tarde a la noche, pero te quería preguntar, ¿hablaste con Scaloni? ¿Tuviste la posibilidad de hablar algo en esta prueba de partido o pensás hacerlo? No, bueno, lo hemos visto en el sorteo del Mundial, sí que sé que mi asistente Diego estuvo acá con ellos, con Walter, con Pablo, con todos, y seguramente en estos días nos veremos, nos conocemos, y creo que lo que quiero es que salga un buen partido, que no seleccione nadie de la selección argentina, sobre todo porque Diego y Gustavo tienen que ir a Argentina, yo me quedo por España, no hay problema, pero bueno, espero que, así le saco provecho a mis entradas. Me parece bien, muchas gracias Vasco, chicos, seguimos con ustedes. Gracias.